Yo ayer estaba en casa, tipo 10 de la mañana, apareció esta persona, te cuento por las cámaras porque lo vi cuando se iba, y bueno, tiró esa bomba casera, que no sé cómo es, y cuando salí, escuché los ruidos, salí, y lo vi que se iba, y me encontré con todo ese desastre. ¿Y te sorprendió o fue una actitud que por ahí ustedes como familia sospechaban que podía llegar? No, no, me sorprendió, si bien es cuñado mío, estuvo con mi hermana en pareja, pero hace años que están separados, me sorprendió que haya venido a hacer eso, porque jamás tuve un problema de esta magnitud, ¿no? ¿Esto te lleva, te conduce ahora, digo, porque uno tiene una vida particular, familiar, te lleva a tener que tomar alguna medida? Y bueno, por ahí a estar más pendiente de que cuando pase, bueno, ya ahora estaba la causa en fiscalía, así que cualquier movimiento que él haga extraño yo puedo llamar y ya está abierta la causa, así que automáticamente vendría el móvil y se encargaría. ¿Era una relación que ya había terminado, digamos, y había tenido algún tipo de reacción violenta antes? No, 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 él consume, es alcohólico, pero nunca a este extremo. Claro. ¿Y están preocupadas ahora ustedes como familia? Sí, yo estoy sola, mis padres no son de acá, mi familia no es de acá, mi hermana ya no está acá en Bahía, y bueno, yo tengo una vida, trabajo, tengo mis horarios, mi rutina, y ahora tengo esta preocupación, ¿no? En este caso, ¿la policía cómo se ha comportado, teniendo en cuenta, bueno, el temor por lo cual recién usted relataba? No, no puedo decir nada porque automáticamente vinieron enseguida, me apoyaron, estuvo, vino el perito también, siempre a disposición y cualquier cosa los puedo llamar. No, no, de ellos no puedo decir nada. ¿Cómo fue la previa? ¿Usted estaba adentro y ahí escuchó el ruido, el impacto? Sí, yo no estaba en casa justo, había llegado, hacía dos minutos, o sea, nada. Y escuché el ruido, tengo perro, empezaron a ladrar y cuando salí me encontré que él se iba y encontró el desastre. Después vi bien las cámaras, obvio, porque no había visto. ¿Se pudo apagar? Digo, no se hicieron las llamas. No era, claro, o sea, me explicaron los bomberos que había sido gasoil mezclado no sé con qué y por eso no alcanzó la llama a agarrar, obvio, ¿no? Porque si hubiera sido Nasta otro combustible, se agarra él fuego y yo, obvio, la casa.